Yo bebo y bebo y bebo a olvidarte Yo duermo y duermo y duermo a no pensar No hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay Yo bebo y bebo y bebo a olvidarte Yo bebo y bebo y bebo Yo bebo y 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 Y huevo, y huevo, y huevo Ya no pensai Ay, ay, ay 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 Gracias por ver el video.